Vamos a continuar con la aventura de Deadpool para seguirle subiendo la misión épica para poder terminar la misión épica Este es el segundo episodio, van a tener el primer episodio al final de este video o abajo en una lista de reproducción O lo más seguro es que aquí en una tarjeta puedan ir a ver la primera parte para que sepan Que cuáles son las misiones completas para sacar a Deadpool Y pues para que te ubiques en qué misión vas tú por si ya te adelanté para que sepas qué misiones vienen para ti Y dicho eso vamos a comenzar, no tengo energía pero vamos a comenzar Vamos a darle misión épica, vamos al 37% Vamos a misión de historia Uy nena, si no han visto el video de la review de Psylocke les recomiendo que vayan a verla ampliamente Para que sepan si vale la pena comprar este paquete o no vale la pena, de verdad También les voy a dejar ese video al final de este, al final de cuando se termine este Vayan a verlo Los minutos que dura ese video no son nada desperdiciados, de verdad Créanme, aquí el papugón les recomienda también este video Y dicho eso, continuaremos con lo que viene siendo el video ¡Drago! Ok, tenemos que completar una misión diaria Pues bueno, vamos a completar una misión diaria totalmente fácil, totalmente sencillo Y para toda la familia, yo creo que voy a completar una de estas Así que ahí está, perfecto Vamos a la cabeza, viva X-Men, equipo X-Men Vamos a ganar nosotros porque somos los mejores Ahí sí, ahí estamos Nivel 40 de Deadpool, perfecto Muy nice Nueva función desbloqueada X-Men estúpido Esto sí lo estoy leyendo bien porque muchos decían que no decía trío Decía tío, vamos a comprobar si es cierto Juega en X-Men estúpidos Un contenido exclusivo de la misión épica Muy buenas coloso Trasero metálico Completa camarada cromado tres veces ¿Así no se llamaba ayer o sí? X-Men estúpido se llamaba así Ah, no, es que esta es otra misión Ok, ya he entendido Así que vamos a hacer esta misión Y pues vamos a ver qué se hace en esta misión Y estoy viendo que te dan ISOs al parecer de tres estrellas Entonces está bien para farmear ISOs Para todos aquellos que ocupen ISOs Pues ya saben Llegan a este punto de la misión de Deadpool Que es bastante complicado Ocupas mucha piedra verde de velocidad Pero bueno Puedes llegar aquí y te pueden dar ISOs Lo cual está bastante bien Y sale el saltador de helado Phantom X Ok, eso es bueno Voy a dejar que el juego automático No, lo voy a jugar yo Porque para hacerlo esto más rápido Más divertido y más dinámico Ok, los escenarios me gustan Se nota que le están metiendo esfuerzo Para crear escenarios diferentes Lo cual realmente le agradezco a Netmarvel O sea, se nota que le están dedicando Porque no me acuerdo que actualización eran Que metieron que eran casi casi los mismos escenarios Y ahí la verdad Si la regaron un poco Pero bueno Espero que se esté grabando bien Debería de estarse grabando bien Jejeje Y pues vamos a continuar Ok, peleamos contra Coloso Y su uniforme En teoría me han estado diciendo Que este uniforme lo hace más tanque Vamos a ver cuánto Bueno, Phantom X aguantó más los golpes de Fenix Y ya me dio que desear de este uniforme La verdad Pronto lo vamos a probar No me acuerdo a quién le había dicho Que me prestara su cuenta Ya se me olvidó Si estás por aquí Mi amigo, mi hermano Por favor déjame en los comentarios Dragón, a mí me dijiste Y yo te presto la cuenta Ok, te dan Biometrías de Coloso Eh... What? ¿Por qué me dan bios de Coloso? Si salió Phantom X ¿Se buggeó el juego? Mira, para mí que se buggeé Porque sacar a este personaje Es una verdadera cochinada ¿Cuántas misiones eran estas? Eran tres, ¿verdad? Creo que tenía que hacer las tres Estas yo las recomiendo Que las jueguen Sí Que las jueguen manualmente Y tengan cuidado Porque nos piden a Deadpool en el equipo Así que por favor Dejen a Deadpool en el equipo Yo las termino Y ahora nos vemos Y bueno Completé la tercera parte Y de algo que me di cuenta Es que el saltador aliado No siempre va a salir Aquí no me salió Que mi saltador aliado Iba a ser Phantom X ¿Se fijaron? No me dieron biometría de Coloso Entonces esto es más aleatorio Que ver a una abuelita en tanga Corriendo por la calle A mediodía Sí, soy consciente de lo que dije Una abuelita es igual de random Este juego es totalmente random Y pues bueno Ya saben yo ¿Para qué les sigo explicando? Pues bueno Misión épica completada Diez bios de Coloso Mira Al menos nos dan Ciertas biometrías de Coloso Si se fijan Yo tengo 222 Las he ahorrado Desde la primera vez Que nos dieron bios de Coloso Jejeje Yo no las subí a 3 estrellas Como le hicieron mucho Y luego dice Aumenta el rango de Coloso A 3 estrellas ¿Ok? Ofertas especiales 600 cristales por 70 bios ¿Vale la pena? La verdad es que no No vale la pena Por favor chicos No compren eso Mejor Comprense Un megavale Les va a servir más Esto te salió 700 cristales Creo 800 600 Y un megavale Te sale 2600 Pero te lo subes 6 estrellas de golpe Yo lo que voy a hacer es Yo tengo vales Que he estado guardando Desde hace mucho tiempo Entonces voy a hacer Un pequeño hack Que ya tenía guardado Estaba esperando Para subir a Hyperion Pero pues al parecer No lo voy a poder subir Nunca en la vida Porque siempre que tengo Los materiales para subirlo Sale algo más Interesante Y más Este importante Vamos a compartirlo Para que la alianza sepa Madre mía Está subiendo a coloso ¿Cómo le hace? Pase los hacks Papu Y dirás Dragón Lo dejarás en 6 estrellas Déjamelo pienso La verdad Déjamelo pienso Déjamelo pienso Déjamelo pienso 5 estrellitas El coloso Déjamelo Sigo pensando Pues ¿Qué crees? Pues no puedo Porque no tengo vales Así que el que Este va a venir Esta semana Me va a servir Para subir a coloso 6 estrellas Y las 222 bios Que tengo Pues me va a servir Para subirle el equipo Entonces ¡Chujú! Vivan los vales Viva ahorrar Y viva yo Claro que sí Muy importante Completamos la misión De coloso 200 mil de oro Perfecto Usa 75 de energía Cuando tengo 29 Y dirás Pero con un demonio Ahí está Me dan 100 100 de energía Y 100 cristales más Que me va a servir Absolutamente Para comprarme una mierda Porque con 100 cristales No compras nada Ni siquiera las bios Las 75 bios de coloso Lo compras con eso Pero bueno Usar 75 de energía Y dirás Dragón ¿Qué es lo más inteligente Que alguien pueda hacer Para usar 75 de energía? Y yo te diré Jugar misiones de historia Siempre es muy bueno O jugar una brecha dimensional Siempre y cuando Tú no la abras Porque nunca sabes Si te van a pedir Que juegues brecha dimensional En estas misiones Voy a desperdiciar Unos cuantos puntos de aumento Pero pues bueno Luego se me olvida usarlos Y pues aprovechamos Y vemos que personaje Me sale por aquí Ahí estamos Perfecto 139 puntos Y me dieron 128 bios De Yondu Pues muchas gracias En Marvel De verdad Te mando un saludo Y me saludas a tu prima Ok Entonces pues vamos a Terminarnos lo que viene Siendo la energía Voy a aprovechar Y voy a jugar estas misiones Para que me den Un poco de Urus Bueno Jugar un poco Ya se me acabó Los puntos de aumento ¿Sabes? Entonces ya no puedo Jugar aquí un poco Jejeje Todavía no De verdad O sea estos puntos Si rinden Estos puntos rojos Si rinden Ahí está Perfecto 4 estrellitas El Deadpool Increíble Perdón que se me va la voz Vamos a compartirlo Por la alianza Para que sepan Que estoy grabando Y perfecto Dice Busca combustible Para el jet Ok Busca combustible Y que dice Completa 50 misiones De historia Ah ¿Cuánto me sales? ¿Mil? No hombre No ¿Por 50 misiones? Por favor Nadie compra esas pendejadas De verdad No vale la pena Que malgacen sus cristales Mejor ahorren para Zilok O ahorren para Magneto De verdad Papugón Les dice la verdad Ok Ah Que esto es más allá Esto es tan asqueroso De verdad Esto es tan asqueroso Que te pongan El modo aleatorio Activado Para que tardes aquí 10 siglos O sea 7 de 50 Pues muy bien Yo creo que Nos vamos a divertir El día de hoy Aquí unas 3 horas Sacando misiones de historia La verdad Porque Si te dicen 50 Tienes que jugar No puede ser Tienes que jugar Unas 200 misiones de historia Al parecer Porque Uh Uh Party hard Yo les doy un corte Porque igual me tardo aquí Media hora Vamos a ver Cuanta energía Me queda Acepté toda mi energía De golpe Vamos a ver Cuanta me queda Después de Pues querer completar esto Porque apenas llevo 25 de 50 Así que Date una idea Del desperdicio de energía Y de pasafases Que es esto De verdad Esto pocas veces Me pasa Que le doy una tirada Y me da las 10 biometrías Del personaje Eso está Eso está nice Ya me falta muy poco Así que desde aquí Vamos a seguir grabando Y pues la verdad Es que estoy en plan Eh Juega cualquier misión ¿No? Para que me den Ahí estamos Completado Perfecto Increíble ¿Cuánta energía Me habrá quedado? Como 300 Creo 293 de energía Usé casi 300 de energía Para poder hacer este business Está bien locochón Pero ya casi vamos a la mitad Lo cual está padre Perfecto Combustible para el jet Misión épica Dame mi recompensa Que es un isodimensional De 6 estrellas Perfecto A serie de villanos Completa 3 fases Que bueno que no jugué El día de hoy Que bueno que no jugué De verdad Me siento como La persona más suertuda De todo el universo Sabía Dragón Espérate hasta que llegues A la casa No juegues absolutamente nada Para que puedas Pasarte las misiones Entonces Que bueno que no recargué Los cristales Con la misión épica Porque me hubiera atorado En la misión pasada Y ya había jugado A serie de villanos Entonces vamos a ver Hasta donde me vuelva a atorar Y pues vamos a darle Vamos a darle Duro duro Contra el muro Almendruco Amigo Migushu Uh sí Uh sí Me encanta cuando me sale La bruja escarlata aquí Porque van a ver Lo que voy a tardar Haciendo esto De verdad Esto es como un regalo De Jesucristo Para que termine esto rápido Ahí está Perfecto Hemos terminado La serie de villanos Que maravilla Que maravilla De personaje Que chulada Espero que Deadpool Sea igual de rompecabezas Que esta Porque de verdad Lo que cuesta subir a Deadpool De energía y de tiempo Lleva lo suyo Aunque es cierto Que voy bastante rápido Pero también mencionarles Que las otras dos misiones épicas Fuck Las otras dos misiones épicas Este Que les iba a decir Ya las había O sea Tenía menos materiales Menos oro Menos recursos Menos de todo Y por eso me tardaba Más haciéndolas Pero aquí que tengo mucho oro Tengo buenos materiales Y tengo todo Pues es un poco más sencillo Poderme sacar Lo que viene siendo Esta misión épica Por eso piensan Que voy tan rápido Pero en realidad Colosso hubiera sido Un dolor de cabeza Si no hubiera tenido Los Los vales Entonces Como un evento Y si si sesión De 8 semanas ¿Por qué me aparece esto? Si todo siempre me aparece Hasta menos adelante Estorbando Perfecto Antimateria de rango 4 Ah y les decía Y aquí tengo materiales Tengo oro Tengo todo No puede ser No Más combustible No por favor Ah bueno Al menos este combustible Si lo puedo hacer Ok seguimos Y es lo que les digo O sea aquí tengo Los materiales Para hacer este business Están viendo Entonces Como Hace tiempo Cuando hice Las otras misiones especiales Pues en realidad No tenía tantos materiales Eso era lo que pasaba Que me tardaba mucho Creo que ya la cagué No No Perfecto Me tardaba mucho Consiguiendo los materiales Pero aquí en plan Como ya tengo Mucho material acumulado Pues es un poco más sencillo Hacer este desastre Nivel 45 De Deadpool Ya por favor Dame el nivel 50 Cuentan una vez Ned Marvel por favor Completan No creo de mariposa Tres veces No creo de mariposa Tres veces Tenemos que usar a Deadpool Y aquí nos dan obeliscos Ok Tengo energía Tenemos todo Pónganse los pantalones Que vamos a darle duro Al almendruco Y me acabo de dar cuenta Que son nivel 30 Por eso Fenix lo mató En segundos Entonces Perdón No me había fijado La misión que jugamos De este wey Si era una misión Más tocha Era la misión tier 2 Por eso me aguantó Más los golpes De Phantom Mechs Entonces Aclarar De esto son al parecer Nivel 30 La misión de Phantom Mechs Que jugué Era de tier 2 Entonces Por eso dije Que el coloso No se veía tan resistente Pero es eso Ese era el nivel En el que está la misión Entonces Una disculpa Por si alguien Ya me lo dejó En los comentarios Y no está viendo Y no está viendo el video Completo Pues bueno Que sepa eso Que le mando un saludo También Y bueno Les digo Los diseños De los mapas Pues al menos Te das cuenta De que no estás jugando La misma historia Porque si juegas Nos vemos 4 bios al día Porque lo vale Entonces vamos a continuar Con Deadpool Yo creí que ya lo íbamos A dejar ahí De hecho Posiblemente Se metió un corte Muy extraño Pero es para poder Empatar esta parte Con la parte pasada 5 estrellas Justo lo que nos piden Ya la sexta estrella Pues ya me va a costar Un poco más Misión épica Completada Perfecto 200 cristales Y ahora Que nos van a pedir Ok Creo que pasamos De capítulo Listo Fuego amistoso Capítulo 3 Las cosas se descontrolan Cuando Deadpool Y el grupo Reúnen las semillas De la muerte A no ser Que solucionen Sus problemas Con mariposa mental No vivirán Para encontrar La última What Mariposa mental Ven aquí Y dame un beso mental Investiga el minicerebro 1 Ok Es mucho eh Piden mucho Minicerebro 1 Perfecto Minicerebro 2 Yo creo que Te va a romper la cara Perfecto Deadpool 4 estrellas Vamos a compartirlo Por la alianza Porque pues así Somos de chulos Saltamos Utiliza Un millón de oro Esto es bastante fácil La verdad Lo utilizamos aquí Con el Deadpool A ver si me deja No creo que ya Lo mejoré Todo lo que lo podía mejorar De hecho Cuando di el corte Del video Porque ya lo iba a terminar Ya me había despedido Vine y mejoré A mi Deadpool Y pues la La neta No esperaba No esperaba Poder continuarlo Ya no importa Lo que hice Ya hice Hice un magacho Y pues bueno He terminado esto Perfecto Por un millón Me dan 200 mil de oro Que gran ganga Misión especial Completa 10 fases Que bueno Que podemos seguir jugando La verdad Increíble Tengo todavía energía Tengo todo Pues muy bien Muy bien Muy bien 10 fases Completados Y mientras tanto Pues le damos puntos A nuestro bando De los X-Men Perfecto Ya casi nivel 50 El Phantom Mex Aceptamos la energía Y algo me dice Que nos va a tocar Una misión Muy cañona de energía Vamos a ver Que nos piden X-Men estúpidos Completan No como mariposa Tres veces Uy esto ya no lo voy a poder hacer No puede ser cierto Que me atores aquí De verdad No te lo creo Ahora si Aquí por obligación Del juego Y de tener que esperar Un día Aquí voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Si llegaron a esta parte Del video Dejen X-Force Dejen X-Force En los comentarios Y se los voy a agradecer Recordarles que tienen Mis redes sociales En la descripción Y que tienen el video De la primera parte De las misiones De Deadpool Y que tienen también El video de la Review de Psylocke En 6 estrellas Los cual Los dos videos Se los recomiendo Vayan a verlos Y nos quedamos En el 61% De X-Force Al 61% Ya estamos a nada De sacarlo Completo Sin nena Y pues bueno Muchas gracias a todos Espero que les haya gustado Este video Recuerden dejar su like Comentar y suscribirse Para más videos De Marvel Feud to Fight Y pues recordarles Que tienen mis redes sociales En la descripción Y pues nada Nos vemos Adiosillo Cara de pillos